Antes no tuvieron ni idea de cultivo interior, porque lo que habéis cultivado en el interior es casi la mitad. Fue poco lo va a aprender. Pero bueno, cultivo interior, es decir, cultivo en un espacio cerrado. La historia está en que tenemos que ser para que una planta en el torno natural fácilmente sobrepasar los dos metros de altura, cultivarla en alejado del torno natural, en un espacio cerrado. Un espacio cerrado puede ser un cuarto, un sótano o simplemente un armario. Nosotros vamos a preguntarnos, vamos a poner por ejemplo el armario, que va a ser el iniciacional cultivo, por lo que se empieza por algo pequeño. Ya ir volviendo a las partes, a las que sirven, etc. En el principio, en las comunidades cultivas, lo que quiere es proseguir, buena marihuana climática. Es decir, una gran productividad. ¿De qué va a depender la nutrición del activo? Pues de la genética, la planta que sea, de la gente, igual que pura sangre o caballos peores, que trata del mismo fenómeno. Y de las condiciones ambientales. Es decir, lo que yo voy a poner bien, va a ser que la suma de que sea el tipo, la suma de que sea, el entorno donde esta planta se desarrolle. Ya que un entorno que no sea favorable, pues puede impedir que sea el genotipo, los de todos sus lugares. ¿Qué condiciones del entorno afectan a nuestra planta? Pues todo. La olea. La luz, el aire y el suelo. La luz, pues nos vamos a tener que fijar en el tiempo de la luz, la calidad penetrada y la cantidad para el caer o cada cosa. ¿El aire? Pues el CO2, la temperatura y la temperatura del aire. Y en el suelo, pues en medio del cultivo, es decir, que son las raíces como dependen de la luz. Todo esto tened en cuenta que la respuesta biológica a uno de estos factores siempre está muy influenciado por los demás factores. Es decir, nunca... No hay nada de la planta que dependa a un único factor. Y la planta es un sistema de inequilíbrio. Es decir, si un proceso biológico depende de varios factores, en el momento en que haya uno que esté en cantidad de deficiente, eso va a evitar el empleo de los factores. Y además, las necesidades de la planta, pues van a ir variando a lo largo de la vida, de la planta. Eso en el exterior no es muy importante, porque en el exterior lo pone la semilla en el suelo y aquello crece y no nace bien. Lo que tiene que decir en cuanto no tiene mucho más que hacer. El interior no. El interior a la planta atraviesa tres etapas muy distintas. Que son, por un lado los clunes, el crecimiento y la formación. Lo que nos da los estejes es el método que utilizamos en el interior para garantizarlos la forma genética. Si una vez que hemos encontrado una planta que nos guste, la altura, el sabor, las coloridades que estemos buscando, pues en lugar de seguir pasando de semillas, que siempre tiene una de incierto, pues lo que se ponga en esa planta le damos un corte a la ramita y en un grado de hormonas se le pone en tierra y en unas condiciones de humedad alta. Pero claro, la planta es una planta, la planta tiene raíces, no tiene raíces. Pues para que no se deshidrate, unas condiciones de humedad elevadas van a parecer que la pesa, el trozo de planta, de rama, eche raíces, pues con temperatura poco cálida. La combinación de esta de humedad elevada y temperatura en Navidad la forma de conseguirlo es como un grado de raíces. Al cabo de diez, quince días, que se espeje, ya ha lachado raíces, ya se llama plantita y ya no le hará falta este régimen de humedad y temperaturas. Se puede trasplantar a un cienzo ya instructivo, se ha cambiado el ambiente y esa plantita en diez, mínimo diez días, más o menos treinta, empieza a crecer hasta que llene el espacio que lo voy a dedicar a la luz. Una vez que esa planta, que pasaron sus veinte, diecinueve días, ha llegado el espacio, pues no merece la pena seguir haciéndola crecer y lo que haremos será cambiar el régimen de humedad para inducirle a la aceleración. Cuando la planta mida a la vez de treinta o cuatro centímetros, se ha cambiado el aluminio, se ha producido un poquito la humedad y la planta da un estirón. Se puso un cambio, y cada vez la esperanza de la planta empieza a producir flores. Primero, lo primero son pequeñas bolitas en la punta, pequeños penanchos, y al cabo de, en total son ocho semanas. Y aquí acaba, y aquí acaba las seis semanas. Al cabo de seis semanas, son pequeños penanchos, se han convertido en algunos cogos, que son las flores que se han recuperado. Así que, hemos visto que la planta tiene esos tres estadios, y que hay un montón de factores que influyen en su desarrollo. Ahora vamos a ir viendo cómo controlar cada uno de estos factores. Comenzamos con la luz. La luz afecta a la planta de dos maneras distintas. Por un lado, aporta energía, en el proceso de la formosíntesis, que en todos los principios es la exploración, y por otro lado, en la profogénesis. La profogénesis significa que la genesis es creación, y más solo es forma, creación de forma. Es el indicativo que utiliza la planta para saber en qué momento de su desarrollo se encuentra. La luz afecta a la luz. La luz afecta a la luz, implica tener que controlar tres parámetros de la luz. En la distrucción temporal, en la zona de luz necesitan estas plantas, en la zona de luz necesitan estas plantas, en qué tipo de lámparas necesitan estas plantas, y la cantidad de luz dentro de esas lámparas. En cuanto a la duración de la distrucción temporal, pues es muy sencillo. Nuestra planta de cannabis es una planta de día corto, lo que significa que florece cuando la oscuridad supera un cierto número de horas. Así que el interior es más sencillo, como para que no se florezca, cuando pegamos 8 espejes en crecimiento, le pondremos un ciclo de 18 horas de luz, y 16 horas de oscuridad. Y cuando esas plantitas ya hayan crecido, ya hayan llegado nuestro espacio, y queramos florecer, se pasará con ir al reloj del temporizador, y cambian las 12 horas de luz, y las 12 horas de luz, con la condición de que estas 12 horas sean de oscuridad de verdad. Dígame. ¿Para cambiar el sistema de horas, se hace radicalmente, o se va una hora gradualmente, una hora cada día, por ejemplo? Yo lo hago radicalmente. Radical. Sí, el día que voy, cambio el fotoperiodo, ya lo hago. Y cuanto a esto, es más, o sea, la planta necesidad son 12 días de oscuridad, no lo decimos mal a 15 o 12 horas de luz, pero ahora se pueden crear vías que tengan más horas de luz, que hay vías de 24 horas, días de 26 o de 28 horas, que tengan 12 horas de oscuridad, y 14 de luz, de 16 horas de luz. Así que, esas condiciones de unos fotoperiodos nos crea necesidad de tener dispositivos espaciales. un espacio dedicado a ese crecimiento, con 18 horas de luz, y otro espacio, independiente, para que el alumno pase de uno a otro, donde tenemos un fotoperiodo de 12 horas para la operación. Hace falta dos. En cuanto al tiempo de las luces, en cuanto al tipo de luz, que necesitan las plantas, que vamos a dar las plantas, pues, lo vamos a dar, vamos a buscar, cubrir sus necesidades. Eh, esta es la, la luz que nos llega del sol. Esta línea naranja representa nuestra sensibilidad de lo humano. Nosotros vemos, entre cuatro cientos, este ejemplo, el azul, y el no. Porque, nada más la sensibilidad, el verde. Si el alumno llega del sol, vemos que la cantidad, como llega, la mayor cantidad, hasta azul-verde, que va a ir creciendo, hacia los extremos, que diría el infrarrojo, de esta parte de aquí, que es una de las luces, que, en los fondos de la atmósfera, hace que, se corte por ahí. De todo este espectro, que llega del sol, las plantas utilizan, pues, según sus procesos, por ejemplo, en la creación de la cronofila, utilizan, principalmente rojo, y azul. En la fotosíntesis, principalmente rojo, y azul-verde, apenas utilizan. Esto es la, el fototropismo. El uso de que las plantas, se muevan usando la luz, que las plantas se muevan, corresponde al azul. Y luego, la dilución de la morfogénesis, que hace el reflorecer, la planta de los intereses, sobre todo, que tiene un complicado de azul y verde, que es sobre todo, luz roja. Nosotros tenemos que intentar limitar estos espectros, especialmente en la síntesis de la cronofilina, de la fotosíntesis, y en la luz morfogénica. Porque que se muevan, tiene sentido en el exterior. El sol se va moviendo, y la planta se va buscando, pero en el interior, la luz va a estar siempre en el mismo sitio, con lo cual la planta, tiene que buscarla. Para conseguir estos dos espectros, en el interior se utilizan, tradicionalmente, dos tipos de gafas. Los primeros metálicos, para el crecimiento, y el sodio, de la transmisión, para la floración. Este es el espectro de los primeros metálicos, que tiene un público de verde, tenemos que tiene bastante azul, y rojo. Las dos partes que buscábamos, un cuadrado para el crecimiento. Y para la floración, que no hay muy gran para, a esta, que tiene un tubo de antón, más projizo. Porque, recuerda, a la dimensión, más superlisis, y esta parte de esta, que le ayuda a la flor, para pasar a la flor.